Pabellón D4 Cualquier cantidad de chips Encontramos aquí el beco En donde se encuentra un bolso Algunos cargadores El teléfono celular La bolsa que contiene El teléfono Otro teléfono Otro teléfono Una vez Una vez Dos cargadores por acá vamos a 3, 4 6, múltiple este teléfono este teléfono hay exageración de trabajo aquí hay mucho más tenemos uno, los pequeños navegadores tenemos otro más otro más otro más dos más aquí algunos fierros vamos a ver vamos a ver vamos a ver droga encontramos madroga 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 Marihuana 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 Tiene otros celulares Marihuana Marihuana No siento más, excepto de que para acá, al fondo que se ve una galeta, se siente fuerte, pero no, parece que ya no hay nada.